Preste muchísima atención a los padres de familias porque se ha registrado el primer caso de tuberculosis en este año en un colegio de la UGEL número 1. El director de la jurisdicción ordenó evaluar constantemente a los menores de edad. Veamos. Un caso de TBC se registró en el colegio de La Mauta ubicado en el barrio 1 de Alto Trujillo. El director de la institución manifestó que al enterarse de la información se tomaron las acciones correspondientes. De tal forma que al ser atendido el pequeño en la posta del barrio 1, que está acá cerca, es que las enfermeras vienen acá a la institución y nos informan también de esta situación. Y empiezan a sacar ya las muestras. Al sacar las muestras ya todos los niños han salido negativos. Entonces no hay por qué alarmarse, no hay por qué exagerar tal vez. Claro que hay algunos papás que escuchan comentarios y bueno, lo exageran probablemente. De tal forma, como lo repito, no tenemos casos positivos acá en nuestra institución educativa. Según Basilio Rojas, en el mes de marzo, el menor presentaba algunos síntomas como tos frecuente. Tras ello, el padre lo llevó al médico, pero no fue diagnosticado en un primer momento. Sin embargo, dejó de asistir a clases. Los papás vinieron, con el consentimiento de ellos es que se ha sacado también las muestras, la primera muestra. Y no ha habido este... Sí, el día de ayer fue la lectura, la lectura que se les dio la licenciada a los pequeños observando el bracito. Y después va a venir el médico ya. Va a asistir el médico en el cual ya le va a pasar a pediatría, creo o no, para poder ver con los pequeños. Si es que hubiese otro caso, o seguirían, no sé, tal vez infectados, que creo que no, porque todos son salidos negativos, se les haría este... rayos X, plaquitas, ¿no? Posteriormente ya un lavado gástrico, creo o algo así, comentó la señorita licenciada, que es la tercera prueba, ¿no? Esperemos que no se llegue a eso también, porque son pequeños. El director del OJELS01, Francisco Castillo, aseguró que se ha dispuesto que los menores del salón del primer año de primaria pasen por las suficientes evaluaciones para descartar por completo más casos de TBC. Porque solamente he visto que la prueba lo han hecho en primer gradito, así que sería muy del caso que sea extensivo a todos los demás grados y se le hagan llegar también los resultados en físico y velar por la salud de los chicos, garantizando la continuidad. Y en el caso de este niño, encargo al director, ¿no?, Basilio, que siempre vele cómo va la salud de este niño, porque se debe garantizar que el chico recupere la salud y continúe con sus estudios. En lo que va del año, es el primer caso de tuberculosis que se registra en OJELS01, esperando que sea el único, pues de confirmarse en los siguientes exámenes, algún otro caso más se evaluaría la suspensión de clases presenciales en este colegio.